En diálogo con el Secretario Distrital de Salud, Luis Fernando Castro, anunció que en esta semana estuvieron analizando la posibilidad de llevar a cabo jornadas de vacunación puerta a puerta en viviendas, esto con el objetivo de poder inmunizar a la población y llegar al 90% de las personas del puerto petrolero. Bueno, sí, en este momento y para este año la Secretaría de Salud viene organizando un trabajo de vacunación, un plan choque especial que vamos a hacer en todo el distrito, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, en donde se va a ir casa a casa garantizando esquema de vacunación COVID, esquema de vacunación regular para niños, adultos y también esquema de vacunación antirrábica para perros y gatos. Para que las personas puedan acceder a este biológico en sus casas, solo es tener el carné de vacunación y tener posición para aplicársela. El carné de vacunación y tener toda la disponibilidad y la firme convicción de que las vacunas son seguras y salvan vidas, esto es importante, la vacunación no es nueva en el mundo desde el siglo XV, aparecieron las primeras vacunas en el mundo y ha sido una de las estrategias mundiales para el control y erradicación de las enfermedades. Se espera que con estas jornadas se pueda llegar a la inmunidad del rebaño, establecido por el gobierno nacional con un 90% de la población de cada distrito o municipio.